Luego de que la Comisión de Fiscalización no logró tomar una decisión en torno al juicio político en contra del superintendente de bancos, nuevamente en la Asamblea Nacional se habla de la necesidad de reestructurar las comisiones. Este tema podría ser analizado en los próximos días para así buscar una salida al bloqueo que viven varias comisiones parlamentarias. El juicio político en contra del superintendente de bancos quedó en el limbo. La Comisión de Fiscalización no pudo tomar una decisión y este martes en el pleno de la Asamblea se dejaban ver las molestias que esta situación había causado. Raúl Tello pedía enérgicamente que esa comisión debía ser reestructurada para desbloquearla. Yo quiero decir simplemente, si no se quiere hacer la reestructura total, por Dios aprobemos esta reestructura, aunque sea para permitir que este legislador salga de esa comisión, porque yo prefiero brindar mi tiempo a cuestiones trascendentes y no estar en una comisión que no hace nada, en una comisión de nada, en una comisión que deja en el limbo juicios políticos y que no le permite a esta Asamblea cumplir el papel fiscalizador. Pero nuevamente morenistas y correístas se unían para bloquear el pedido, aunque dentro del bloque de gobierno hay voces que están de acuerdo con una reestructuración. Así lo dice la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, que asegura que con esta situación no se puede trabajar. No se puede seguir trabajando así, yo creo que hay que reestructurar y lamentablemente es una constante, no solo es la Comisión de Fiscalización, sin duda alguna la Comisión de Fiscalización es la más importante de la Asamblea Nacional, pero son varias comisiones. Y esta especie de bloqueo la propician incluso asambleístas del bloque gobiernista. Daniel Mendoza y Carla Chávez, por ejemplo, votaron en contra del enjuiciamiento. Dicen que lo hicieron por las inconsistencias encontradas en el proceso. Mi trabajo en la Comisión de Fiscalización y de la Asamblea Nacional va a ser apegado a la ley, a la Constitución y al derecho. Aunque dentro del bloque aseguran no entender la posición de sus colegas. La ciudadanía espera de la Asamblea Nacional un trabajo de fiscalización responsable. Nosotros, como menciono, hubiésemos esperado que se trate el juicio político en el Pleno de la Asamblea. Por ello, están de acuerdo en que se pueda conversar entre los jefes de bancada para que se tome una decisión definitiva y buscar el camino de una posible reestructuración. Nosotros trataremos de no posible de que la decisión que tomemos sea de manera responsable en base siempre al fortalecimiento de nuestra labor legislativa. Mientras que en el tema de las comisiones especiales creadas para analizar temas específicos, se hará una evaluación para ver la posibilidad de reducir sus integrantes, pues estas comisiones también han sufrido problemas estructurales que les ha impedido reunirse. Así las cosas en la Asamblea, se busca un mecanismo idóneo para poder desbloquear a las comisiones en donde el trabajo se encuentra empantanado. Informo Javier Gallo.